Guachines, guachinas, chavales, chavadas, tíos, tías, gracias por estar ahí del otro lado Les doy la bienvenida a un nuevo video, hoy voy a reaccionar a un nuevo tema de Natch Uno de los raperos que más me está gustando, de los más nuevos que escuché que más me está gustando Y me estuvieron pidiendo mucho el tema urbanología A ver, me están recomendando una banda de videos de Natch, así que ustedes tranqui que voy a reaccionar a todo Pero bueno, como que noté que el más pedido era urbanología, así que amigas, amigos, ¿les parece si voy con este videazo? Ahí está, auriculares puestos A ver, y acá estamos, amigas, amigos, necesito que me digan, ven acá No sé si pasó un auto o qué Pero, a ver, Natch acá tiene un tema, un video, un videoclip Y acá abajo me saltó la letra, como en segunda posición ¿A ustedes cómo les gustaría que reaccione cuando haya videos oficiales de Natch? ¿Reaccionando al video oficial o me busco siempre alguno que tenga la letra? Nada, déjenmelo acá en los comentarios, así voy buscando como la manera más efectiva Y que más nos guste tanto a mí de escuchar y entender como a ustedes de ver del otro lado Hoy, como recién hice esta pregunta, voy a tomar la decisión y voy a utilizar su video oficial Vamos a retroceder, urbanología de urbano Vamos a ver ahora Arranca nomás Amigos, ya me encantó Miren esto Estos estantes llenos de libros Ah, John Sion, cuanto me mude, poder comprarme una biblioteca y cómo ambientar mi fondo así Pero bueno, ya se dará, ya se dará Pero que lindo estar así, que inspirador La ciencia de ahí fuera Cuando no sepas qué decir Yo lo diré por ti Urbanología La calle y sus destellos Vidas con la soga al cuello Y es que No hay nada que entender, mucho que sentir, nada que perder Mucho por vivir, lucho por seguir, por servir de algo Dejé atrás largos letargos y tragos amargos Hoy cabalgo a salvo del dardo que lanza el paso del tiempo Lo hago a mi modo, escargo en estiércol y extraigo oro Busco la belleza en el cemento Siempre hay una historia que contar Siempre hay un anhelo y un lamento Un aumento del volumen hará que suene más alto Pero no más claro, no es más caro que temo al disparo Y su sonido seco, que intento no gritar Más que por el ruido, por el miedo al eco Solo soy un tipo tímido, no me hago el sueco Me llaman suicida por salvar mi vida sin chaleco Por lanzarme al vacío, desde que era crío Supe que lo mío era el tacto frío de un cuaderno hueco Si te lo dije, no es por buscar quimeras Sentaré cuerpo y cabeza cuando muera Y es que ahí fuera hay tanto tinte Tanto tonto que aparenta ser perfecto Tantos que fingen y atentan contra mi intelecto Es la causa-efecto cuando el falso afecto inunda el aire Ahora sé que cuando nadie te odias Porque no eres nadie, lo pillas acaso Sé que hay millones de mirones que vigilan cada paso Todo el mundo habla, todo el mundo juzga Pero después todos se cagan cuando vienen curvas Quieren la pulpa pero tragan cáscaras La verdad se nubla cuando llueven máscaras Cuando hasta las certezas se derrumban Dime que te quedas y tras la penumbra te espera la tumba Es normal que te hundas pero cuando caigas hondo Convéncete al momento Que hay cárceles que creas tú y te metes dentro Quieres encontrarme Estaré en el fondo del bar Siempre sediento Queriendo responder tantas preguntas que parecen mudas Pero saco un disco nuevo Y de repente se acaban todas las dudas Y es que le pongo amor Hasta cuando escribo de odio Tengo el honor de hablarle al folio Ya me dio hemisferio Y aunque no sé dónde voy Sé que siempre hay un destino en serio Para algunos la cárcel o el cementerio Yo tuve suerte de donde vengo Ya me hice un nombre ahora lo mantengo Dicen que me vendo Idiotas hablan pero se esfuman temprano Sus carreras duran lo que a mí me dura un grano Me da igual si os gano No me lo planteo Me centro en lo bello Soy quien más podría fardar Y quien menos habla de ello Urbanología La calle y sus destellos Y el hip hop mostrando tronos A los parias y plebellos Aquellos pocos que siguieron Su propia senda Esos locos de ayer que hoy son leyendas Todos buscamos atienta El sitio donde el miedo duerma Porque todo se reduce a nuestro miedo a sufrir Todos buscamos un dios Un más allá Una vida eterna Porque todo se reduce a nuestro miedo a morir Solo queda sobrevivir Ese es mi leitmotiv Cuando no sepas qué decir Yo lo diré por ti Me llevaré el botín Y no hablo de bolsillos llenos Aunque si roba el de arriba El de abajo No va a ser menos Es lo que tenemos Demasiado circo y poco fan Demasiados chicos caen como en un tobogán Sorbos que se dan Saben a veneno Remos que no saben dónde van No verán horizontes nuevos Yo me muevo ajeno al ego Me entrego a mi libertad No es un juego Tengo fieras que hay que alimentar Y es elemental fluir como todos los míos Por todos los míos Son tantos los líos y los desencantos Pero ante el frío Mis homies hacen de manto Y no hay gramis que superen el amor Que me dais tantos Otros criticando en su computer Los pongo en mute Les apago el router Cutres discuten sin que me inmute No me repercuten Tiraeras quinceañeras Ni peleas entre la vieja y la nueva No se enteran Que quien más calla a veces Es el que más sabe Y que quien menos vacila Es el que más se sale Más les vale madurar O no van a durar ni un cuarto Creen que triunfar en el rap Se puede lograr de un salto Los aparto con mi eclipse El éxito no me excitó Mi léxico tardó décadas en pulirse Un curro que no acepta Erratas ni despistes Ni chistes que al ver pasta No dudan en desvestirse Uy, 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 uy Para, 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 para Amigos Me llamó una cosa la atención Como que acá Natch Le está como Mencionando Dando mucha Mucha identidad A sus haters A sus trolls Es aparte como Lo estoy conociendo Este es el tercer tema Que escucho de él No sé que se le puede llegar A criticar a Natch Si es un artista Brillante Va, me parece que es un tipo Por lo que puedo percibir Con un rap conciencia Que invita a pensar Reflexionar El que le tira para mí Hate Es porque tienen ganas Por ahí de De hacerse notar O que él les dé una respuesta Para darles a ellas Un poco más de exposición Pero Por lo que voy conociendo de él Y aparte por lo que Se lo veo un tipo sencillo Pensante Reflexivo Esa Me llama la atención Y después Hubo una parte Que no lo quise parar Porque el tema está tan bueno Que me va llevando Pero ¿Qué está pasando en un auto? Bah Que mencionó el tema De la muerte Que vivimos Y después Puede venir la muerte Bah Puede venir o no Viene la muerte Y ahí yo solamente Lo que me gustaría Como acotar O sumar Es que A nivel personal Muchas veces Cuando Me cuesta por ahí Tomar una decisión O Hasta lo uso Como herramientas Cuando me siento por ahí Desmotivado O angustiado Es acordarme Que justamente Mi tiempo En esta vida En este plano terrenal Es finito Es limitado Entonces Ser consciente Casi de manera A diario De que me voy a morir En algún momento Muchas veces Es como que me agarra Esa motivación O que me enfoca En lo que quiero Para decirte Dale Marc Arriba Arriba Dale O si te da miedo Te da vergüenza O te da algo Es como que lo uso Dale Te vas a morir Después el día de mañana Cuando te estés por morir Vas a decir Uy lo hubiese hecho Y esa sensación O ese pensamiento Me pone siempre rápido En acción O en Enfoque a lo que quiero Pero bueno Me está gustando mucho Este tema Va por la mitad Vamos a ver A ver como continúa La segunda parte Pará Lo freno Porque Él está acá Hablando de que Tiene muchísimos Años de carrera Que tardó en pulirse Y Lo que quiero Acotar En esta reacción Es Amigos Cuando tengan Un objetivo En su vida Ya sea No sé Tener un emprendimiento Tener No sé Su carrera Es que no sé En la vida Hay tantas metas Y tantos sueños Es Lo que tengan en mente Prepararse Hagan de cuenta Para una maratón A largo No sé 40k En vez de una Carrera De 100 metros Esto quiere decir Preparate para un viaje largo Noto como hay mucha ansiedad Hoy en día Y lo digo porque En seres muy cercanos Que se ponen un objetivo Reprogan la primera materia Y es como Ah no sirvo para esto O No sé Hay gente que quiere ser Streamer Youtuber Y me cuentan Que soy Dos videos Y nadie me vio Me frustré Es como Para Preparate Como dice acá Vas a tardar en pulirte Quizás va a tardar En llegar el resultado Que querés Pero Tomalo con calma Disfruta el camino Hacelo para divertirte Para aprender Para enriquecerte Que si uno Se pone El enfoque En disfrutar En emprender En enriquecerse Y sobre todo En aportar valor Al otro De manera natural Van a florecer Los resultados Pero bueno Es eso Es frenar un poquito Con la ciudad Amigos Y disfrutar un poco más Del día a día De los procesos Curro que no acepta Erratas Ni despistes Ni chistes Que al ver pasta No dudan En desvestirse La vida es como Una tela bordada Nos pasamos La primera parte De la vida En el lado bonito Del bordado Pero la segunda parte De nuestra vida La pasamos En el otro lado Ah puede ser Es menos bonito Pero vemos Como están dispuestos Los hilos Vivo atrapado En un reloj de arena Confiar en la bondad Ajena Me empujo al desprecio Por culpa de la impotencia Necios que sentencian No son un problema El problema es el silencio Se almacena indiferencia Y a mi inocencia La perdí en algún despiste Oye el niño Que un día fui Y me habla Mientras insiste En que disfrute del trayecto Dice que nada es perfecto Que hoy me divierto Soy hombre muerto Amigos Ves Acá lo está diciendo Es como que dijo Como que su niño interior Le está diciendo Disfrutar el trayecto Amigos Pero es que es clave Igual A ver Esto yo se los digo Porque A ver Tengo 32 años yo Y recién este concepto Lo aprendí también Porque no sé Hace uno Dos años Era yo De los ansiosos Que quería todo ya De No me frustraba O sea Me frustraba Me enojaba Pero no abandonaba Pero la consecuencia Es que llegara Rápido Lento Llegaba cansado Como que agotado Agotado Lastimado La idea es disfrutar Del trayecto Llegar y decir Bueno Vamos por más Vamos por más Así que bueno Excelente tema Necios Necios que sentencian No son un problema El problema El problema es el silencio Se almacena Indiferencia Y a mi inocencia La perdí en algún despiste Oye el niño Que un día fui Y me habla Mientras insiste En que disfrute Del trayecto Que nada es perfecto Que o me divierto O soy hombre muerto Y morir es triste La vida un chiste Una putada No sé Solo sé Que no creo en nada Y nada Calma mi sed Tantas horas que pasé Escribiendo esto No es un pretexto Sabes que mis textos Son mi forma de ser Sigo mirando al papel Como quien mira A la chica más linda Cojo el trozo de pastel Que trae la guinda Pruebala Te sabrá tinta La que derramo así Sostengo en las manos Penas y conquistas Mis fraseos Son como paseos Por la tundra Abundan fariseos Con deseos De que me hunda Yo usando la zurda De Picasso Pintando fracasos Bebiendo fe Como si alguien Me quitara Excelente Metáfora En la escalinata Matando el tiempo Aun sabiendo que eres Quien me mata Viendo en mi avantares Ratas y ratas Incratas que atacan No acatas la fama O te atrapa Y acabas a gatas Más manchas Que un dalmata En mi alma Pero aún presumo El mundo busca héroes Pero no soy uno Solo asumo mi levedad Y mi ignorancia No hay más verdad Que la felicidad Que da la infancia Y no sé si es la edad O una hemorragia Pero me falta magia Cada vez menos euforia Y más nostalgia Cada vez más pesar Y menos eficacia Cada vez menos al bar Y más a la farmacia Ahora sé que la arrogancia Es frágil Y vencerlas fácil Que el temor es ágil Y mi carne un muffin Que se despedaza Y por si el azar me caza Me quedo en casa escribiendo Ya no hay tiempo de bajar A fumar a la plaza Prefiero ser una patrida En mi Atlántida perdida Donde las letras más gélidas Me abrigan Y más que por mis niggas Lo hago por mis amigas Por no quedarme con la intriga De lo que dirán Oh Oh ¡Oh! Solo soy un piojo en esta inmensidad Pero me arrojo a este mar rojo que es la adversidad Y a veces la venzo, y a veces me vence La lucha de cualquier hombre decente en una gran ciudad Urbanología, disciplina y corazón en este enjambre Otra versión de los juegos del hambre Otra lección para que niños se hagan grandes Otra prisión de la que planeo escaparme Y cómo aceptarme si soy tan complejo Si me atrae más la ventana que el espejo Si soy más conejo que coyote en este bosque Yo soy de los que sabe moverse sin venderse a bajo coste Un día poste, ese fue el génesis, tumor de MC El boca a boca se encargó de la metástasis Lo hago por quien pierda o quien se retrase Por quien se sienta siempre en la última fila de clase Pablo y Baguera traen la base, yo le pongo el topping Escribo y hago que mi boli baile pop y knocking on the heaven's door Pero nadie abre El infierno quizás habrá porque mis palabras tarden Quien venden que a la desgana En este melodrama, si el miedo te llama A los pies de la cama, por eso corre llama Quien te dé la gana, que vas da Si nos vamos a morir mañana Subí mi persiana y cerré mi herida Cambié de perspectiva y desde entonces no hay misterio Hoy la cosa que me tomo más en serio en esta vida Es a no tomar la vida demasiado en serio Oh, oh, oh Amigo Que viaje No, 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 no Que buen tema, boludo Es, boludo, Nach Es muy grosso Muy grosso, amigos Este Un calor No, no, no Es que, perdonen, eh Pero es como Por momentos estaba como Escuchando muchos conceptos Y tengo como baches mentales Como que en un momento me atrapó mucho lo que iba diciendo Y la música Y como que, nada Ahora cuando arranque a editar este video Voy a ver mis caras Me sentí Literalmente ido Ido Este No, no Excelente tema Me encantó, boludo Aparte no solo la letra Toda la instrumental Cómo te va llevando Increíble 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 Bueno, amigos Lo que quería acotar Lo fui acotando en el medio del tema Hay, como les digo Un par de cosas más que quería decir Pero no me animaba a ponerle pausa Porque la música Y el beat Iba tan copado Tan Tan bien llevado Con una adrenalina Que no la quería frenar Pero bueno Básicamente me volvió a mencionar El tema de El tema de que nos vamos a morir, amigos Así que hay que arriesgarse Hay que arriesgarse Y hay que vivir Y hay que amigarse con la incertidumbre Porque son los tiempos en los que se vive Y bueno Hay que aprender a surfear esa ola Pero no por eso Quedarse en la crítica No por eso quedarse en la queja Y no hacer nada A lo sumo Si tienen ganas de quejarse O de criticar Háganlo Pero Haciendo cosas para enriquecer su vida Que los enriquezcan Todos los días de su vida Ah, me gustó mucho eso Que en un momento Ay, como es que dijo Que le gustan más las ventanas Que el espejo Totalmente, amigos Yo me encantan las ventanas En el sentido Lo imaginé como No me importa el verme O sea, que quiero ver más Que ahí afuera Salir por ahí Y después en un momento Ah, es que ahora Me quedó como el concepto general Que era De salir del sistema Que te tiene como Como esclavo Como parte de un ganado ¿No? De una rutina día a día De levantarse Y ir a trabajar Parar la cuenta Si tenés hijos Mantener tus hijos Si estás solo Al asunto Darte un gustito De ir a tomar una cerveza De, no sé De poder ir al cine una vez Al mes Y nada más Y yo digo Salir de Como de esa rutina Para poder hacer algo espectacular Con tu vida Es el gran desafío Para mí Y la clave Que lo dije ya Varias veces A lo largo de este canal De muchos videos Es para mí Encontrar cuál es Nuestro propósito Que básicamente Es preguntarse Y buscar adentro de uno En qué somos buenos De manera natural Y que eso Aporte valor A la sociedad A nuestra gente A nuestro mundo Porque ahí Te vas a llenar De relaciones De amistades Sentimentales Que te van a potenciar Ahí vas a obtener Dinero Te vas a sentir Fresco Lucio Con ganas De seguir aprendiendo Con ganas De seguir aportando Te vas a sentir Valioso Qué sé yo Ese es para mí Ese gran desafío Es una búsqueda Que hay que arrancar Nada amigas Amigos Me despido Muy feliz Y bueno Déjenme acá abajo Más temas de Nach Porque quiero seguir reaccionando A él Así que bueno Les mando un abrazo Muy grande Y nos estaremos viendo En un ratito Con un video nuevo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!